Hola muy buenas, bienvenidos a Far Cry 4 Online. Hace un par de días subimos un vídeo en este modo de juego, en el modo de juego puesto, donde la verdad nos lo pasamos bastante bien. Vamos a probar ahora otro modo de juego que es este, el de Máscara Demoníaca, que ya he estado jugando y la verdad es que no me gusta ni mucho menos tanto. Vamos a intentar explicar en qué consiste mientras jugamos. Bueno, pues parece que vamos a ello, es un 5 contra 5 como todos los modos de juego. Un bando Raksasa, otro bando Senda Dorada, una ronda en cada bando y bueno, intentar sumar el máximo número de puntos. En este modo de juego ambos tenemos siempre el mismo objetivo, que es coger una calavera y llevarla a un altar, ¿vale? Vais a entenderlo bien, veo que es un mapa nocturno, no sé yo, no sé yo, eh, no sé yo. Vamos a elegir esta clase, que es la misma que usamos en el vídeo anterior. De hecho debería haber comprado algo, eh, pero no he gastado prácticamente nada de los puntos. Vale. Podemos comprar chaleco aquí, esto es lo que decía en el vídeo anterior, pero no conseguí encontrarlo, quizá no estaba en ese modo de juego. Y ahí tenemos una máscara a 347 metros, una zona de máscara de hecho, que es lo que tenemos que coger, tanto nosotros como ellos. Da igual en qué bando estés, pero por supuesto se combate de forma completamente distinta. Cuidado, cuidado que están ya por ahí. Ya están en la zona ellos, eh. Venga, ánimo. ¡Oh! Mierda. Venga, bajamos ya. Por aquí hay una máscara, ¿dónde? No sabemos, hay que buscarla. ¡Oh, mira! ¡Ah, mierda! La tenía ahí ya. Venga, vete. Vale, la tengo, la tengo que llevar a un altar. ¿Dónde está el quaz? Aquí. Venga, vamos. La tengo que llevar a un altar, ahí están abajo. Tenemos dos, ¿vale? Y esta va a ser mía porque nadie me está siguiendo. Por tanto, muy fácil. Y así sumamos un punto. Bueno, mira, lo hemos explicado rápidamente, hemos tenido suerte. Venga, corre. Hay uno cerca, hay uno cerca. Mierda. Vale, ya está, entregada. Máscara, entregada. Y arriba a la derecha pone la puntuación. Uno, cero. Vale, pues sin más. Ahora aparece otra. ¿Ha aparecido en el mismo sitio? ¿En serio? Qué raro, ¿no? En las partidas que jugué siempre ha aparecido en sitios distintos. Vale, han desactivado el campanario, por tanto no sabemos su posición. Lo que decía de Raksasa y Senda Dorada, que combaten de forma muy distinta. ¡Uh! Mierda. Me ha costado caer, ¿eh? Viene uno. Mierda. ¡Oh! Vaya flechazo me ha metido. Hay compañeros aquí, a ver si me levantan. Aunque también hay enemigos. Me parece a mí que no, ¿eh? No. Venga, levántame. ¡Levántame! ¡Levántame! Ya nada. Ya nada. Nada. Fuera. Vale. Volvemos aquí. Nadie tiene la máscara aún, ¿eh? Sigue. ¿Tenemos uno detrás? Sí. Sigue ahí, suelta. Qué raro. Quizá lo suyo sería activar el campanario. Ahora que vamos ganando, para ver la posición de los Raksasa. Que eso siempre viene muy, pero que muy bien. Ahí hay uno. Ha aparecido uno y ha desaparecido. Se habrá metido detrás de algún sitio. A ver. ¡Ay! ¡Está ahí! ¡Míralo! Buena. Buenísima. 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 Sí, señor. Se había escondido porque se había puesto invisible. ¿Qué es eso? ¿Dónde estará la máscara? ¿Y por qué nadie la encuentra? Venga, remátalo tú. Hostia, ¿en serio? Qué cosa más extraña. ¡Uh! Bueno, esto es un poco... Poco sorprendente, ¿eh? Porque no encontramos nadie en la máscara. Y se ve bien. Es una zona muy pequeña, además. ¡Ah, mírala, joder! ¡Madre mía! Venga, vamos al otro altar. ¡Mierda! Vienen enemigos. ¡Vienen enemigos detrás! ¡No! ¡Corre! ¡Corre al quad! ¡Buf! ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Me han pillado! Y ahora la máscara se suelta. Y... La tienen ellos. La tienen ellos y la van a hacer. Cago en 10. Es que estaba solo. Estaba solo. Pues sí. Lo van a hacer seguro. Voy a ir al campanario yo. Para activarlo. ¡Ah, mira! Está suelta de nuevo. Creo. Nunca... Vale. Está perdida. Vamos a ir a por ella. ¡Nah, nah! Yo voy ahí. Me... Me fío de mis compañeros. Yo voy a intentar activar la torre. Nunca lo he hecho. A ver, ¿dónde es? Arriba, imagino. Vamos. Ánimo. ¡Joder! Hostia, pues sí que hay que subir, ¿eh? Estaría igual todo. ¡Madre mía! ¿Por dónde será? Por aquí, ¿no? He visto a un enemigo aquí planear, ¿eh? No sé muy bien dónde estará. Pero había un enemigo. ¿Dónde es? Ah, vale. Joder, aquí. Vaya. Han hecho un punto. En teoría he activado la torre, ¿no? Ahí está, mira. Vale, perfecto. Venga. Vamos. Estoy cerca. A ver si la veo desde arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Venga. ¡No! Esto es una luz. Me lo he inventado. ¿Qué es esto? Es una luz y más. Venga. ¡Oh, oh! ¡No! Me han cazado. Encima son dos. Ah, no. Yo no he leado. ¡Mierda! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Nada. Le ha matado. ¿No? Pues se la he llevado. Se la he llevado. Venga, mátalo. ¡No! Te ha pillado. Te ha pillado. Y ahora sí que sí. Estamos jodidos. Estamos cerca. Esa situación del mapa es cercana a esta. Así que igual le pillamos. Máscara perdida. Recuperadla. Venga, vamos. Ahí está. ¡Uepa! Va a llegar. Va a llegar seguro. Está al lado del altar, ¿eh? Nada. Han hecho el punto. Han hecho el punto. A ver, ¿dónde sale la siguiente? Vamos. Mira. Aquí hay un... Ah, no. Se ha liado. Venga, súbete. ¡Súbete! ¡Voy a montar! Pues nada. Hemos empezado bien, pero vamos ya perdiendo 2-1. ¡Uh! ¡Mierda, mierda, elefante! ¡La madre que me parió! Nos ha cazado un elefante. ¡Joder! A ver si me levantan. No, me van a... No soy yo, ¿eh? Voy a aguantar porque hay aquí un aliado. No, ya no. Ya no. ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal estamos ahora! Hemos empezado bien, pero espera, hombre. ¿Qué ha pasado aquí? Creo que han reaparecido... Nada. Creo que han reaparecido dos quads a la vez. Pues nada. Lo he dicho. Hemos empezado bien, con suerte, pero a partir de entonces... Vamos en picado. Venga, hay que pararle. Hay que pararle como sea a este ahora. ¡Mírale! ¡Ande ibas! ¡Ande ibas! ¡Venga, venga! ¡Lo tenemos cerca! ¡Pero que alguien me acompañe! ¡Que alguien me acompañe! ¡Venga! ¡Venga! ¡Empatamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ay, el elefante! ¡Venga, me ha aparecido la siguiente! ¡Está ahí! ¡Y el elefante sigue vivo! ¡Ah, no! ¡Un oso! ¡Buena! ¡Me ha aparecido ver un enemigo detrás! ¡Oh! ¡Hostia! Vale, ¿dónde está la máscara? ¿Dónde está? No está donde antes, ¿no? No, no, ni mucho menos. No está aquí. ¡La han encontrado! ¡En serio! ¡No! Está justo en el otro punto. ¡Mierda! ¡Bien! ¡Uh! ¡De milagro! Creo que viene otro. Ah, no, se ha liado. Perfecto. Venga, píllala tú. Píllala tú que está más cerca. ¡Oh! ¿Dónde está? No le veo, ¿eh? Y estará por... ¡Ay! Estaba, estaba escondido. ¡Ah! ¡Qué mamón! Al menos le... Igual me sirve. Eso es. Eso es. Entretente conmigo. Perfecto. Perfecto. Porque yo no tenía la máscara, ¿eh? Así que perfecto. Aunque estaba lejos el altar, ¿eh? No sé yo. La tenemos todavía nosotros. Está en azul. Vamos a intentar apoyarle a ver si llegamos. Pues parece que va a llegar, ¿eh? Sí, sí, sí. Buena. Tres, dos. Vale, pues ya seguramente no haya tiempo para... Para la sexta máscara, ¿no? Vamos. No creo. Sería un milagro. El campanario ya no merece la pena. Activarlo. Cuidado con el elefante. ¿Qué más da? Si no queda tiempo. Yo me bajo ya. ¡Eh! Cuidado. Cuidado que no nos la hagan, ¿eh? Sería un fail tremendo, ¿eh? ¡No! Quedan diez segundos. No creo que llegue. Pero igual se... Se prorroga el tiempo, ¿eh? Como en el otro modo de juego. A ver. Dos, uno, cero. Bien. Bien. Hemos tenido suerte ahí porque... La habían encontrado muy rápido. Bueno, habéis entendido el... El modo de juego, supongo. Es bastante sencillo. Y ahora, como siempre, se cambia de bando. Y ahora somos los Raksasa. Está sorprendentemente bien equilibrado, ¿eh? Porque son dos formas completamente distintas de combatir. Pero no sé. Tiene pinta de que más o menos funcionan ambas bastante bien. Aquí me vendría muy bien el tema de la velocidad. Pero no tengo. Cago en diez. Creo que no tengo. Bueno, no pasa nada. No puedo salir. Ahora. No me dejaba avanzar. Bueno. Como Raksasa tenemos que pillar esto para crearnos gringuillas. No sé muy bien... Eh... Ah, mierda aquí. No sé muy bien qué tengo que conseguir para hacer cada una. Pero bueno. Ya lo aprenderemos. Oh, oh. Cuidado. 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 Eso, eso. Yo sigo. Yo sigo y sin tocar el suelo. Dios, qué bonito es volar por aquí, por favor. Venga. Yo bajo aquí. A ver si hay suerte. Y alguien que vaya, por Dios, a... A desactivar. Mira. Mira lo que hay aquí. ¡No! ¡No! No le he dado. Cabo en diez. Pues... Mira, aquí hay un aliado. Venga, ven a por mí. ¡No! No. Hemos empezado bastante mal. No sé si desde aquí llegaré a... Sí. Puedo llegar de sobra. Bueno. Nadie ha encontrado esto. No sé si irá por la torre. Lo bueno es que ganamos de un punto que hemos conseguido antes. Así que igual es inteligente desactivar la torre. Lo han conseguido... ¡Nosotros! Perfecto. ¡Ah! Ya no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, vamos. Pero venga. Vete. Llévatela. Buena. Está este, ¿no? La tiene este. Chico, pero vete. ¡Vete! No lo entiendo. Caro normal. Normal. Vamos. Si tuviera la jenguilla de velocidad, Dios. ¡No! ¡No! Me ha atropellado. Nah, es que iba solo. Joder, iba solo. Iba completamente solo. La tienen ellos. Tenía que haber lanzado un hechizo de animal, joder. Está suelta de nuevo, eh. Está suelta, pero está cerca de un altar. La tienen ellos. Venga. Hay un elefante cerca. Eso es. Se lo ha cargado él. Pedazo de vuelo me estoy haciendo. Al elefante, quiero subirme. Venga, ven. Ven conmigo. Venga, corre, corre, corre. Y no pares. Venga. ¡Sí, señor! Sensacional. ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me ha matado! ¿Ah, no? ¿Qué ha pasado? Estoy vivo. Qué cosa más rara, ¿no? Vale. Perfecto. Qué cosa más rara. Pensaba que me había... Ah, igual ha matado al elefante. Y no a mí. Vale, perfecto. Vale, bueno. No lo había dicho, pero como senda dorada tenemos que llevar las máscaras a un altar. Y como raksasa tenemos que destruirlas. Que el objetivo es igual para ambos. Pero bueno, cambia un poco el lugar a donde hay que llevarlo. Vale. Venga. Nos ponemos así para que no nos vean. Y la buscamos. Tengo para hacerme jeringuillas, pero no sé muy bien qué hacen. Vale. Estado fantasma. ¿Puedo pillarla así? A ver. No, 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 no. Es que esto no sé realmente para qué es. Venga, venga. Cógela y al elefante. Repetimos. Es la máscara demoníaca. Entrégala. Repetimos. No hay nadie. No hay enemigos. Venga, corre. Hombre, su base está por ahí, así que cuidado, ¿eh? Hombre, hombre. Da igual, no pares ahora. No pares. No, no, no. Por Dios, no. Venga. Tírate. ¡Ay! Corre. Bien. Perfecto. Y de paso para ti... Te va un tigre. He invocado un tigre, pero no sé dónde está. Bueno, tigre, creo que es. No estoy muy seguro. Un guepardo. Te lo has buscado. A ver esta qué hacía. Ah, vale. Esta es la velocidad. Joder, qué bien me hubiera venido antes. Bueno, ahora también. Realmente es muy importante para este modo de juego. Aunque así me ven con el resplandor rojo, es verdad. Vamos, que tiene... Tiene un contrapunto importante. Vamos a cambiar de flechas a estas. Son letales de cerca. ¡Mierda! No pares, no pares. ¡No! No le he dado. Venga, elefante. Cárgatelo. Sí, señor. Qué grande. Qué grande el elefante. Pena que no me pueda levantar. Porque estoy solo aquí. Viene un compañero. Venga. Voy a acercarme a él. Venga, levántame. Levántame. Sí, señor. Eres un grande, tío. Eres un grande. Cuidado. No. No. A los dos. Nos ha atropellado a los dos. Ah, no, no, no. ¿Qué va? La ha pillado mi compañero, el que me ha levantado. Aunque ya no. Bueno. Esta nos la hacen seguro. Era muy difícil. A ver. Quiero plantas. Voy a pillar aquí plantas. Bueno, la partida. Vamos. Yo creo que la ganamos, ¿no? No tiene pinta de que nos vayan a remontar tanto. Diez bajas lleva uno. Seguidas. Madre mía. La máscara es nuestra ahora, ¿eh? Un poco inútiles los enemigos, creo yo. Vamos, me parece a mí. Y eso que el campanario está activado para ellos. Vaya, por hablar. La tienen ellos. ¿A cuál va a ir? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿A esta, no? Sí. Viene por aquí. Espérate que igual te sorprendo antes, ¿eh? Mírale, por ahí va. Me voy a tirar aquí. Me voy a intentar... Eso es. Agachar ahora. A ver si le pillo. A ver si le pillo. Venga, ven, 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 ven. ¡Sí, señor! Pena que me haya matado otro. Pero bueno, entendéis un poco cómo funciona el tema de los Raksasa con lo de ocultarse. ¡Qué pena, qué pena! Había mucha gente, ¿no? No podía hacer nada, pero bueno. La verdad que eso ha estado muy bien, ¿eh? ¡Qué pena que no me haya salido con la mía! Hombre, si hacen tres puntos en tres minutos, madre mía. Aunque sí, esa es suya ya. Voy a esperar aquí a que aparezca la... La máscara, porque lo tienen ya, ¿no? Bueno, no sé. Estaban al lado. ¡Uh! Será una flecha de un compañero de atrás, digo yo. Venga, llévala ya, hombre. Pues nada, es que la están alejando. La están alejando del altar. Que lo tenían al lado. Al final me dejan llegar a mí, ya verás. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya no hay nada que hacer, así que me desvío. Y... Exacto. A ver, la siguiente, ¿dónde está? Ahí está. Voy a darme una jeringuilla de estas, de las rojas. A correr. ¡Tenemos una máscara! ¿Ya la tenemos? Perfecto. Aunque por ahí no, por el otro lado. Es mejor el otro altar, creo yo, ¿no? Es más seguro. Bueno, no pasa nada. ¡El campanario está activado! Encima eso. ¡Oh! Corre, corre, aprovecha. Espera, lánzale ahí una de estas. ¡Mierda! ¡Uh! Ahí está el oso. Sí, señor. Muy grande. ¿Dónde está? Está, está ahí. Vale, vale. Y un águila de regalo. Pa' ti. Y lo hacemos. Ahí está. ¡Máscara quemada! Sí, señor. Muy buena. Al final ha ido donde yo decía, pero haciendo... Haciendo un rodeo bastante serio. Venga. ¡Machutes! ¡Queda solo un minuto! ¿Está aquí? Ah, no, no. Es fuego eso. Hombre, estaría bien que apareciera en lugares más distintos, ¿no? Porque siempre hay algunos muy fijos. Luego varían dentro de la zona, ¿no? Pero bueno. ¡Oh! Hay que aprovechar la velocidad ahora, como sea. Aunque vea mi resplandor. Vamos. Voy a ir por aquí ahora. Por el bosque, que me viene bastante mejor. Pues ya lo tenemos hecho. 7-3 hemos ganado. Porque ya en 20 segundos... Ahora sí que sí. Sí, sí. Dispárame ahora. A buenas horas. A buenas horas ya me disparas. No podía hacer nada ya. Y bueno. Me parece importante que no haya ningún tipo de estadística de... De muertos-muertes, ¿vale? Porque no es un juego de esos. Eso, quieras o no, siempre elimina mucha competitividad absurda. Porque en este modo de juego o en estos modos de juego eso no importa. Importa hacer puntos para tu equipo, nada más. Y me alegra que no haya... Oye, has matado a 20 y te ha matado 5 veces. De eso no hay nada, afortunadamente. 7-3. Bastante... Bastante superior mi equipo. Me ha gustado. Me ha gustado más que las otras partidas que he jugado. Aunque bueno, es cierto que no me gusta tanto como el otro modo de juego, el de puestos. Pero bueno, habéis visto que realmente es bastante original el juego. El tema de los Raksasa y Senda Dorada funciona muy bien. Sorprendentemente bien para ser dos estilos de juego completamente distintos. Ahora, tenemos las cosas justas. No es un Call of Duty con 80.000 ventajas e historias. Son las cosas justas y, al menos al principio, da la sensación de que todo está bastante bien equilibrado. Así que nos queda un modo de juego por probar. Que no me acuerdo del nombre. Pero aún no he jugado ahí. Vamos a salir de la partida. Este, el de propaganda. Que bueno, habrá que probarlo dentro de un par de días, ¿verdad? Así que... Poco más. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.